Ahora vamos a la otra sección, que es esta La verdad es que es nada más directamente donde Hunter Ahí está el resto de nivel que nos hace falta Son microniveles, la verdad es lo que nos hace falta Bueno 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 Va a poder llegar corriendo con las genitas que más pueda Ahí me caí Bueno, no importa Chau Uy Ahora que el reino Bueno Aquí el tip es Poder destruir a los A los cangrejitos Ahí Hunter nos destruyó uno De buena papa que es Nos faltan dos Eso no se me puede quedar Eso no Eso no, ya ganamos Un beso Todo el reino Cuidado Concrito 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 Lo refeje Me Siento подход Concrito Encomunos Casi Quedar un poquito para acá Listo, ya las cogimos todas 600 de 600, mundo completo Nos podemos largar Acá hay un poco de mejoras pues con Spark para poder coger algunas gemas que son muy difíciles Eh, cual atlas Kid Race, listo Vámonos para la casa 117 huevos, vamos bien Vamos para la casita Bueno, ahora solo falta Un nivel Que es este Que es el de la velocidad Vamos a ver Time Attack Vamos a ir a buscar a Hunter Localizarlo es fácil, está acá Bueno, acá con Hunter simplemente es esquivar el... como los obstáculos, es un poco difícil Hay que acceder un poco de patrón de memoria Ah... Ah... Ahí lo logramos Ok ok, vámonos para afuera Vamos para el trofeo Mirámos el Atlas que nos haya faltado nada Tres niveles Si señor, completo Entonces ahora podemos empezar a hacer los diferentes niveles Acá son más bien pocos Son niveles Son niveles Más bien complejos O sea ya aquí es Donde realmente entramos en materia en Spyro No son mundos tan difíciles Pero si son mundos que Que son largos para hacer Si no hay un orden claro Y no sabemos como hacerlo Es un mundo complicado Ay me caí Ya me maté Empezamos ahí otra vez Empezamos ahí otra vez Los enemigos ya son difíciles de matar O sea ya los mate No vayan a dejar estas gemitas Que las esconden muy bien Las llevo a dejar allá unas Las del principio siempre revisen atrás Se me olvidó Se me olvidó decirles siempre eso Muchas gemas las esconden atrás No vayan a dejar No vayan a dejar No vayan a dejar No vayan a dejar Uy cuidado con eso Esos castores son perversos Son de una juntería muy buena O sea A la casa A la casa A la casa Mani, mani manita, mani, mani manita, bueno un problema es que necesitamos que este man haga magia, hay que hablarle y solo los poderes quedan activos hasta el final del nivel, entonces traten de llegar primero rápido por si les toca buscar cosas, todo queda activo de una vez, bueno acá primero hay que coger todo lo de afuera listo, el activo es un portal para poder subir, obviamente no nos va a dar el tiempo porque hay que coger muchas cosas entonces por ahora simplemente ignoren ese poder, miren que muy bonito el acto de magia después le paga es para no señalar algo, no, ya esta arriba, no esta mandando nada, bueno ahora si hay que decirle que nos activa el superpoder, solo ahora que abra este man, no mentiras ahora que abra no es muy pasado, bueno esta es la gente del gobierno, este man me tiene mamon, vamos a ver si no sacarnos plata, no sacamos nada, no sacamos nada 3 ¡Ah me pegó! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya hay que subir! ¡Echarla otra vez con este man! ¡A la casamos! Bueno, acá nos dan el huevito Lloyd 120 huevos 120 huevos Bueno, en seguida nos vamos a meter por ahí Ese portal es horrible Por favor Si se van a meter ahí Van a entrar en lo que se llama El desespero existencial Porque es un nivel muy complicado Tan complicado que unas veces Se puede rendir e intentarlo Porque es complicadito Pero ya les voy a mostrar como hacerlo Es de movimientos sensibles Todavía no Primero vamos a completar este nivel Que es por acá Hay que hacer un poco en rada Porque la figura circular la modifica Entonces Es importante hacer varias cositas Todavía no vamos a entrar ahí tampoco Listo Esta mano da un huevo Bueno Ahora vamos a hacer lo siguiente Y es venir Por un huevo oculto Pero entonces Lo primero que debemos hacer Es venir a coger la llave Esta es la llave Aquí está Ya aquí nos podemos bajar Bueno Explota Todo eso Bueno Yo la explote ya Comos el huevito Raise La razón es que Si cogemos el huevito Perdemos el poder de volar Entonces nos toca Volver a venir hasta acá Para cogerlas Esparc todavía nos muestra Que nos falta algo Obviamente es la caja Amigo Ya en la mano Los poderes están activos Pero es que siempre hay que dar Mucha vuelta en este mundo Vamos ahora por el cofre Que supongo que será La última cosa Si es la última Pues por ahora acá Entonces Porque faltan los minijuegos Y los minijuegos también hay Indican que falta algo Podemos usar el poder de volar Ahora estará acá arriba Es acá Listo por ahora No hay nada más por acá Entramos primero el minijuego de arriba Para no dar tanta vuelta No se vayan a desesperar muchachos Se pueden desesperar Espero yo no desesperarme Es complicado No se asusten Son movimientos muy suaves Son movimientos muy suaves Ah, me caí Bueno Vamos a volverlo a intentar Lo va a dar el segundo repaso Esto es bueno Porque si nos cae alguna gema La podemos volver a coger Listo Son movimientos muy finos Bueno, por ahora No había dejado nada Todo muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí había dejado una de 10 Aquí había una baja de 5 Hay que me voy Ya casi acabamos Bueno, no dejamos ninguna Muy bien En solo dos intentos Es difícil Es muy difícil No se preocupen Listo Muy bien Ahora aquí arriba Vamos al mundo De nuestro parcerito Ahí también nos hace falta Unas gemitas Bueno Bueno, esto aquí es plata Que tiran para arriba Puros diamantes Caritos Bueno Bueno, este minijuero Es algo sencillo Bueno, aquí entramos Hay que pegarle a los 20 Ahora, faltan poquitos Ahora, faltan poquitos Falta uno no más Y ahora este Ahí nos dan el huevito Hank La cual es la gema Falta antes Y coronamos este nivel Listo, muy bien Listo, muy bien Vamos a volar Vamos a volar Y alargamos este mundo Vamos a volar Y alargamos este mundo De este nivel Con efecto Lo que está Vamos a poner este loquillo Porque a pesar de que se basan en folletos pues antiguos, es un mundo completamente nuevo en diseño, es muy bacano. Me parece que está también bien diseñado, pues tiene sus nuevos enemigos, sus nuevas cosas, algo que no habíamos anteriormente en ningún Spyro. Porque por ejemplo la diferencia entre Spyro, un Spyro es del 100%. ¡Ay, Nicolita! 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 Bueno, es venirnos por acá, para coger este huevo. No sé, aquí hacemos lo de Sheila. Por allá todavía no hay gemas, ya se ocupamos esto. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Nerly! Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Nerly! Bueno, se quedó todo oculto nuevamente. Bueno, eso es para no tenernos que volver al final, ni dar vueltas ni nada, para liberar de una vez la cajita. Pero bueno, es que este mundo si es muy lineal, no hay que dar tantas vueltas. Entonces, es avanzar. Ya enseguida vamos para donde Sheila. Que es el nivel que nos falta para llegar a la etapa final. ¡Ay, ay, ay, Nicolita! Vamos por Sheila, el mundo con Sheila es muy fácil, ¿listo? Es realmente todo en esta forma... ¡Ay, Nicolita! ¡Ay, ay, ay! Uy, bueno, ya se estoy pegando. Bueno, hasta no regalar. Un huevito. ¿Qué es Lester? ¡Ay! ¡Ah! Yo creo que ya acabamos, ya acabamos y quedamos Nuestro segundo huevito Pit Pit y Pit, para los que vemos Pit y Pit, un saludo Vamos por acá Bueno, acá no tenemos Spark, estamos muy apurreados Pero vamos por acá Para terminar la última sección de este nivel Otra vez este mar, ya nos cobra hasta la entrada 800 Acá no estoy dejando nada para acá Acá llega la super hembra, yo no sé de dónde La Lara Croft de Spyro de Dagon Bueno, bueno Acá ya damos la vuelta del nivel Que hablamos con Lara Croft Me ponen Tauro, pero es Lara Croft No le crean Me falta un poquito Coño Prego Ah 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 Ah, bueno, este nivel es un poco maluco Bueno, esto es una recopilación pues de Spyro 2 Bueno, aprovechan para subir estos posos de una vez, estos posos de seguridad ¡Oh, Dracarai! Faltan dos Están duros de que se mataron Ahi fue, ahi fue, ahi fue Si ahi fue, hay falta otro que le doy como por acá arriba Listo Bueno ya están todos los cositos, ahora vamos a correrlo Las lemitas Otra 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 Acá ya cogemos todas las gemas, mira que raro, ya nos podemos largar, acá nos falta algo, ah ya esto, nada mas y nada menos, listo ya nos podemos largar, otro mono completado, le falta un nivel serio y el de velocidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!